Hola a todos, soy Claudio Castillero y Tonalmeyol, mi asistente de taller, que hoy tenemos un invitado de lujo, mi amigo Ozdi Michimane. Y ahora les vamos a hablar de este cuadro, El Guerrero de Huamustitlán. ¡Tarán! Este cuadro lo generé en el año 2020, pero es una idea que venía desarrollando desde 2019 en una visita que tuvo Ozdi acá a la Ciudad de México. Pues vamos a platicar con Ozdi y que nos cuente un poquito de él y de qué significó para él ser modelo. Bueno, realmente para mí no es nada normal que alguien llegue y te diga quiero hacerte una pintura y menos un cuadro de este tamaño. Entonces es algo para mí impresionante verlo ya hecho terminado. Una cosa es que te planteen la idea, pero la otra es verlo ya terminado y esencialmente es impactante para mí. ¿Quién es Ozdi? Porque pues eres conocido en el ambiente que yo me muevo, pero hay mucha gente que no te conoce y acuérdate que estos videos los ven también en otros países. Cuéntanos un poquito quién es Ozdi Michimane, de dónde vienes, hacia dónde vas. Bueno, originalmente soy huamosteco, soy de la comunidad de Huamoste Clan Guerrero, soy veterinario y actualmente vivo en Dinamarca, trabajo, labor y vivo allá. Tengo casi dos años viviendo en Europa. ¿Qué fue lo que te hizo llegar a Dinamarca? ¿Qué haces allá? Como tal mi trabajo es presencial y en granjas y el trabajo se dio desde mi anterior trabajo aquí en la ciudad de Cholula, en Puebla. Entonces terminé por azares del destino conociendo personas de diferentes países como Suecia, Noruega y Dinamarca que les gustó el trabajo que yo hacía y realmente eso fue una catapulta que me impulsó. Oye, entonces qué padre porque tú estudiaste acá en México. Sí, en Puebla. ¿En qué universidad? En la Benemarita Universidad Autónoma de Puerto Rico. Entonces alguien de la BOA que es de Guerrero además pudo llegar muy lejos. La comparación es impresionante si tú ves la dimensión de venir de un pueblo desconocido totalmente para todos yo creo, a terminar en Dinamarca. Sí, es como un giro de 180 grados. Para mí es como comprar una rebanada de pastel y llevarte ya todo el pastel entero a casa. Ajá. Entonces el cambio es total, radical, hasta físicamente, emocional, todo. Pero además algo que yo admiro de ti como ser humano es que lo que tú estudiaste que fue veterinaria es lo que ahora te da de comer. Ese conocimiento te llevó a eso, ¿no? Qué padre, o sea, realmente que saliendo de una universidad de México puedes vivir bien, ¿no? Este, la dificultad aquí de siempre la preocupación de uno que estudia y uno que termina la carrera es cómo voy a encontrar trabajo. No nos van a pagar muy bien aquí en México. Los salarios son extremadamente bajos. Estando tan lejos de México, ¿qué es lo que más extrañas de México y en particular de tu tierra, de tu pueblo de Huamuxti, Blanc Guerrero? Yo realmente lo que extraño de mi pueblo, de mi pueblo como tal, yo creo que toda mi infancia, lo que ya no tengo ahorita. La diversión de convivir con todos mis amigos, tal vez sí los veo, pero ya son otros tiempos. La convivencia de primos, que ya no existe tampoco, entonces todo es muy limitado porque todos estamos uno por otro lado. Y lo principal, mi familia. Yo creo que el pilar o el motor de mi vida siempre ha sido mi madre. Y lo va a seguir y lo seguirá siendo siempre. Enviarle un saludo. Mi mamá este le conté acerca de esto y sabe, estaba... ¿Ha visto imágenes? Está impresionada. ¿Celular o algo? Ha visto imágenes tuyas y se ha preguntado por qué tantos hombres salen en los cuadros. ¿Y qué le dijiste? Pues, estás viendo y no ves. Ajá. Somos una comunidad ya muy grande, la comunidad que... Sí. Bueno, yo acuérdate que me defino como pintor de gordibuenos, de México y el mundo, ¿no? ¿Y por qué gorditos me decían? ¿Por qué de ahí? ¿De dónde toma y de dónde? ¿De dónde saca? Fíjate, me recuerda ese dicho de esta cocinera gringa, Julia Jules creo que se llamaba, que decía que las personas más divertidas que ella conociera era la que disfrutaba la comida, ¿no? Y sí es cierto, o sea, el que le gusta comer se le nota. Es muy divertido. A venir aquí con un platillo diferente día, 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 día. ¿Platillo mexicano favorito que extrañas con locura allá? Totalmente las tortitas de camarón en mole acompañadas de tamales con pego. Eso es muy típico allá de Huamuxitlán. De Semana Santa, pero para mí es algo exquisito que podría comer cada semana. Fíjate. ¿Te viene de repente que estás así en tu vida cotidiana ya y dices, ay, se me antojó mucho la gordita con el camarón? Sí. Todos los días extraño, todos los días extraño la comida. ¿Y cómo le haces para sobrevivir sin comida mexicana? O sea, te llevas tus latas, te haces tus tortillas. Vamos a encontrar a muchos paisanos que también lo hacen, que llenan su maleta de puras latas, paquetes de frijoles, de lo más común que podemos extrañar y poder mezclar para conseguir una comida. Por ejemplo, un arroz rojo, una tinga, lo importante es el chipotle o la cochinita pibir, que a veces ya te la ven enlatada o en paquete. Un simple detalle de eso, llevarte una bolsa y calentarlo y servirlo, es para mí, me lleva toda la semana, me agrada toda la semana. O sea, te llena de energía para toda la semana. Sí. Sí. Bueno, y aquí en el cuadro, pues yo puse una máscara colocada muy estratégicamente. Abajo del ombligo, bueno, un poquito más arriba. Y yo puse esta máscara porque de repente cuando yo estaba elaborando la idea, la composición, vi que tú habías conseguido esta máscara y dije, vamos a incorporarla en esta idea. Para ti, ¿qué significa esta máscara que veo que es como muy importante para ti estando allá? Bueno, la máscara es totalmente, es muy representativa de mi estado, de los festivales o de las danzas del tigre o de los tecuales en las fiestas patronales. Es muy común ver en todas las comunidades de Guerrero este tipo de máscaras, el traje típico de tigre amarillo con las motitas cafés completamente. También, pues es muy notorio, tanto en el cuadro como en Moderna Persona, que hay tatuajes, ¿no? A ver, resúmenos tus tatuajes así, extiende bien tu brazo. Yo te puse los tatuajes que tenías en esa época, que tenías, por ejemplo, el de este brazo, tenías la parte de arriba, todavía no tenías esta parte del antebrazo. Y por aquí tienes una techa y también otros adornos por acá. ¿Qué significan para ti los tatuajes que tienes en particular? Eh, yo creo que como lo ha comentado muchísimas personas, para mí, para nosotros, los tatuajes son como un accesorio, un accesorio más, este, como una vestimenta. El tener, eh, siempre había soñado tener una manga completa en el brazo, pero por azares del trabajo, por cuestiones de familiares, pues no me atrevía. O tal vez hasta por miedo de, ¿cuál sería el dolor? Mi fecha de cumpleaños, este, mi nombre, que es mi nombre. Eh, y la inspiración de este tatuaje es de un luchador que, que me, que admiro bastante. Y bueno, los tatuajes Maori, que no son un estilo fácil de hacer. Y bueno, aquí totalmente, pues, lo logró, o sea, lo logró. Sí, eh, pues a mí me da mucho gusto que te haya gustado cómo quedó el cuadro en general. Y, 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 que te hayan gustado cómo quedaron los tatuajes. Y finalmente, ¿qué significa para ti este cuadro? Para mí el significado que tienes, que nunca me había visto de otra forma, nunca me había visto en otro mundo, nunca, nunca me había visto más, este, lejos de un espejo. O sea, nunca me había visto más, este, donde hubiera llegado más lejos. Para mí el color de, eh, las auroras, el caballo, que para mí los animales son muy, muy importantes dentro de mi carrera, de mi vida. Eh, el origen de, de mi vida. Y, pues, el cuerpo que he conseguido. Claudio lo sabe, he transformado mi cuerpo continuamente. De pasar a un chico muy delgadito, tal vez, a no pasar a alguien tan mal o fuerte, pero he cambiado bastante. Así es. Y, bueno, eh, precisamente esta es la idea de este cuadro. Que yo lo que hago cuando escojo un modelo para que sea parte de mi línea principal, es que el modelo tiene que tener, además de, de una apariencia atractiva. O sea, que estén bueno en esto. Tiene que tener también, eh, algo especial en su alma, algo que me llama a reflejar lo que son ellos en esta parte de su vida, ¿no? Y este cuadro, que de entrada parece así como, bueno, mucha sensualidad y los rayos y todo. Y, pues, puede quedar nada más como algo bonito. Tiene mucho significado. Que es la historia de quién es Ozvi. Él viene de Huamucitlán Guerrero, que está representado por la máscara. Él es esta persona de, bueno, ¿cuántos pelos tenías? Vamos a decir, de sus 30. Él se veía así. Él tenía esta constitución, esta mirada, estos tatuajes. Él refleja lo que es su carrera y su trabajo a través de este caballo, lo de veterinaria, pero que es veterinaria de granja. Y, finalmente, esa trascendencia de que ahora está en Dinamarca a través de las auroras boreales, ¿no? Entonces, este cuadro está marcando lo que es Ozvi en esta etapa de su vida. Y es algo que a mí me encanta reflejar desde mi particular punto de vista quién es alguien, ¿no? Entonces, para cuando quieran un retrato por encargo, también me dará mucho gusto poderlo hacer y que quede plasmado quiénes son en este momento, ¿no? Yo en agradecimiento te tengo varios regalos, Ozvi. El primero de ellos es un póster del cuadro. ¡Tarán! Pues bueno, es un pequeño detalle para que lo tengas tú. Y ya, se lo vamos a autografiar, se lo va a llevar autografiado. Un detallazo. Que tú te lo puedas llevar a donde quieras y lo puedas tener presente para... Pues recuerda que eres un gran ser humano. Que ha trascendido lejos y que seguramente irá más lejos, ¿no? Entonces, este póster es para ti. Te quiero obsequiar mi ping más reciente que es el Día de Muertos, que es una calaverita diablito que está comiendo un pan de muertos. Entonces, para cuando quieras aparecer todo muy mexicano allá en algo, te lo pongas y digas, Oh, ¿qué llevas ahí? Y le digas, es un original Claudio Castillero, el mejor artista de México. Y se los enseñas y les cuentas lo que es el Día de Muertos, ¿no? Claro, y no es porque este Claudio está aquí, pero yo tengo mi espacio mexicano. Tengo un pequeño cuadro de Claudio, tengo un ping de Claudio. Entonces, mi espacio mexicano es muy importante para mí porque jamás y nunca me va a olvidar de dónde vengo. O sea, ni porque esté en Europa, ni porque cambia mi vida totalmente, sigo siendo la misma persona que en ti. Sigo siendo la persona con la que aprendo. Sigo siendo la misma. Eso es muy cierto. Yo que estuve seis años fuera de México, en varios países, encontré mi identidad de mexicano y me siento muy contento de ello. Porque los mexicanos somos gran cosa, somos chingones, eh. Muy chingones, de verdad. Bueno, y además del ping, yo te quiero dar un regalo muy personal para que te sumas que eres muy mexicano allá. Y es esta playera de mis creaciones artísticas. Que, bueno, está inspirada en mi obra de Claudio en su esencia que dice Vive el arte mexicano. Y que esta playera la pensé que tuviera los colores de México. Si te fijas, es verde, blanco y rojo. Viven en mi corazón. Entonces esta te lo seco, pero como un regalo de amigo. Para que cuando te pongas nostálgico de México, te acuerdas un poquito más de México también a través de mi arte. ¿No? Entonces este es para ti. Muchas gracias Claudio. Como les decía a Claudio, yo creo que es importante seguir apoyando a todos los artistas. Y sobre todo a los artistas independientes que dependen totalmente, 100% de ellos. Síganos en sus redes, a Claudio Castillero, totalmente lo pueden encontrar fácilmente. Y pues yo sí recomiendo 100% el arte. No es porque esté aquí Claudio y no es porque me haya pintado. Pero realmente uno valora el arte, el tiempo y las ganas que le pone en un solo cuadro que no es un cuadro de un día. Es prácticamente muchísimo tiempo. Este cuadro nos llevó un año hacerlo desde la concepción de la idea. Y la idea también de concretarlo, de vernos, pues coincidir también. Y aparte pues los tiempos de venir, que tuviera oportunidad. Pero sigan a Claudio, Claudio Castillero. Síganlo también en Amazon, en Instagram y en YouTube, sobre todo en YouTube. Ya lo dijo Osni, me encuentran siempre como Claudio Castillero, Facebook, Instagram, YouTube y Amazon. Yo te quiero dar muchas gracias por haber sido partícipe de una de mis ideas para cuadro, para un cuadro maravilloso. Y gracias también por tu amistad por ser mi amigo. Y deseo que siempre te vaya muy bien en donde tú estés. Y recuerde que los mexicanos podemos llegar lejos, nos tenemos que apoyar entre nosotros sobre todo. Así es. Nunca ponernos al pie y apoyarnos en lo que más hacemos. Y sobre todo, en estas épocas que mucha gente está perdiendo muchas cosas y ni siquiera lo sabemos los demás. Sí, yo también me sumo a esto que dice Osni. Vayan a consumir la comida de sus amigos de donde ustedes viven. Compren lo que ellos hacen, lo que ellos producen. Porque eso va a permitir que nuestras economías sigan sanas y lo más estable posible. Entonces, gracias Osni. Gracias a Claudio y los invito a que visiten sus páginas. Y sobre todo, vean porque realmente el arte de Claudio tiene más valor, pero los precios no son exagerados como ustedes pensan. Sí, bueno, yo les quiero dar la buena noticia que por ejemplo estas playeras, yo generalmente las doy en 250 y a partir de esta semana y todo el mes de febrero toda mi tienda en Amazon va a estar al 50% real. Entonces esta playera de 250 se van a llevar a 125 pesos, más los gastos de envío, para que se animen a comprar muchas cosas y así me ayuden a mí y nos ayudemos todos a la vez. Wow, ya te pusiste la playera tan rápido, oye que bien se te ve. Miren así, de gordo y bueno, que nos gusta estar la ropa así entalladita, que se vea que hay gordo y buenura. Hay de dónde agarrar y suficiente con fuerza. Y bueno, quiero enviar saludos a todos mis fans que siempre me siguen por mis canales. A Güerita Hernández, un gran abrazo. A esta Sol Morales, a este Josh Rodríguez, a Arturo Villegas, a Neftalín Miranda en Apatzingán, a Arturo Gutiérrez en La Lagunilla, a Salvador Jacinto El Cachetón, que es un acapulqueño que está en Monterrey, a Luis Fernando Egermont, que siempre me siguen en las redes, un abrazo para ti. A Yuritzi Yunue Cuella, mi gran amiga, un gran saludo mío. A Cristi García Carrillo, a Ángela Juan, a Alejandro Flores, a Carlos Castañeda, mi amigo de la aterofilia de la UAM de hace dos décadas. Y finalmente a Juan Carlos Arabia desde San Martín de las Pirámides, en Teotihuacán. Y bueno, pues muchas gracias a todos y que viva el arte mexicano. ¡Gracias por ver el video!